Y vámonos con la presentación estelar a través de Vox Azteca 7, la casa del boxeo. Saludos a Pablo Flores. Sí, Mileno, sí, Mileno. El mejor anunciador del mundo. Promociones Sanfe, número uno en Latinoamérica. TV Azteca, la casa del boxeo y Tecate, la cerveza oficial del box. Sancionado por la Honorable Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de esta ciudad de Tijuana, Presidente Cristian Granados, Vicepresidente Alberto Martínez, Comisionada en turno, Alejandra Ayala, el Jefe de Servicios Médicos, el Doctor Benjamín Sandoval, al frente del tiempo, César Fernández, sus tres jueces, Carlos Flores, Max Úñiga y el Internacional Alejandro Rochín. Y para Madrid Las Acciones, el tercero a la superficie, el profesor Fernando Rentería. Ahora bien amigos que nos siguen a través de la señal de Azteca 7, la única y auténtica casa del boxeo. Estamos en vivo desde la frontera más visitada del mundo. Donde empieza la patria, Tijuana, Baja California, México. ¡Ajusten sus cinturones! Presentando a ustedes en la esquina Tecate Azul, vistiendo pantaloncillo en color azul con plata, con un peso de 122 libras. Cuenta con 30 combates profesionales, 24 victorias, 5 derrotas, un empate, y cuatro de esas victorias por la vía del knockout. La originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¡Carina, la bella Fernández! ¡Ah, usted es tu paisana ya! Sí, así es, donde Chihuahua es. Vistiendo pantaloncillo negro con rosa. Y en su esquina, el profesor Raúl Robles, Miguel Reyes y Mario Mendoza. Con un peso oficial de 122 libras. En 44 combates profesionales. Presenta un récord de 36 victorias, 4 derrotas, 4 empates, y 16 de esas victorias por la vía del knockout. Damas y caballeros, la multicampeona mundial, el orgullo tijuanense, la princesa azteca está en la casa, Jackie Nava. Ahí está Jackie Nava con esos números que reflejan toda una historia llena de éxitos. Lama. Sí, vamos a ver otra vez a Jackie que enamora, que apasiona, que logra altos niveles de audiencia en cada una de sus presentaciones. Hoy no es la excepción. Tiene una prueba interesante que estamos por disfrutar. Mirada retadora de la bella Fernández. Ya el tercero las manda a sus esquinas. Así que prácticamente todo listo ya para arrancar la contienda. El pleito estelar esta noche a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo. Así que suena ya la campana, peleadora. Jackie Nava va a intercambiar golpes fácilmente identificables. Vistiendo en rosa y negro Jackie Nava, la princesa azteca. Vistiendo el terno en negro la bella Fernández. La de Chihuahua ahí soltando la mano izquierda. Tratando de mantener en los primeros instantes, en los primeros escarceos. Alejada a Jackie Nava que con esa característica de mucha movilidad, mucho movimiento en la cintura, suelta la primera combinación. Marcando arriba y abajo Jackie Nava en los primeros movimientos. ¿Cómo arrancar contra Jackie Nava? Una peleadora tan elusiva. Ya mi le ha marcado. Sí, así es. Jackie siempre tiende a abrumar con su rapidez y sus movimientos. Entonces sería meter un poquito de presión ahí para quitarle un poquito ese movimiento. Así es. Si recuerden con mucha atención, si ya conocen el pueblo mágico de Isla Guada, desde ahí pueden ver delfines en su hábitat natural y probar las empanadas gigantes de mariscos. Ya me dio hambre, campeón. A mí también, mi querido Rod, pero por lo pronto te aguantas, mi querido Rod, porque Jackie está empezando a pelear bien, mi querido Rod. Me está gustando que se está quedando parada y está tirando golpes. Exactamente, va para adelante, está soltando las manos. Buen primer capítulo, pero la bella Fernández también haciendo su trabajo, Lama. Sí, interesante la pelea en el comienzo. Todavía no hay acciones determinantes de nada, pero las vemos con ganas. Aquí está la bella Fernández también soltando la combinación, ambas peleadoras diestras. La que va hacia el frente es Jackie Nava, la princesa azteca. Busca encontrar la combinación que establezca diferencia. Bien, colocó la mano izquierda la bella Fernández en la respuesta inmediata aquí de Jackie Nava. Empiezan ya a establecer los primeros intercambios. Se escucha el silbato los últimos segundos ya de la contienda. Está aquí tratando de marcar arriba y abajo el primero. El primero es historia aquí en Tijuana, Baja California. Y el día... El llamado a las peleadoras al centro del cuadrilátero para disputar el segundo, el segundo episodio. Segundo de diez entre Jackie Nava y Karina la bella Fernández. Ahí está la campana, pero antes de la acción escuchamos la tarjeta con más crédito. La tarjeta, la mazón. Diez puntos para Jackie Nava, nueve puntos para Karina Fernández. Hay mucha pelea que la sigan creciendo. Ahí está Jackie Nava en rosa, también con guantes rosas. Y la bella Fernández en un traje más oscuro. Igual con guantes negros, intentando meterle ahí la combinación. Estaba izquierda, izquierda, también derecha. Y otra vez repitiendo. Ahora la princesa azteca buscaba golpear abajo. Vaya combinación y velocidad. Arriba para mantener a raya a la bella Fernández. Y manitas de cangrejo o camarones al coco. En Campeche los encuentras fresquecitos del mar a tu mesa. En la única ciudad amurallada de México. Y ahí estaba fallando arriba la bella Fernández con la mano izquierda. Jackie Nava a la distancia. A la distancia, gran campeón mexicano. Sí, mira, ahí la agarra que la Jackie Nava con esa mano derecha. Estaba muy bien, alerta la combinación. Apenas alcanza a ver que bajaba la mano. Y entra una ráfaga. Y a Milet Mercado arriba. Pum, pum, pum. Jackie Nava. Así es, Jackie está haciendo un trabajo interesante. Que es trabajar golpes rápidos al centro. Y rematar con un cruzado arriba. Entonces está entrando muy limpio. Y se lo está marcando a Karina cada vez. Sí, es impresionante. Ahí estaba la velocidad. Otra vez izquierda arriba, derecha abajo. También la combinación. Tenemos velocidad y potencia. En la princesa Azteca, Don Lama. Sí, es un torbellino que está atacando. Proponiendo la obresiva ahora. Y lo está recibiendo Karina con dolor. Con angustia porque no sabe cómo resolver el problema. Y con un abrazo que precisamente le da segundos para ver. Para trabajar, para carburar. Para que se le prenda el foco. Intenta con la mano derecha. Ahí estaba ese volado. Pero la princesa Azteca. A mí me da la sensación, mi querido César. Que si atinaba, apretara un poquito el puño. Lo tirara con más fuerza. Ya yo creo que terminara la pelea. Ya estaríamos hablando de otra cosa. Es muy posible, gran campeón mexicano. Pero a veces marca los golpes. Y eso es lo que no me gusta. Si tú lo dices, yo te creo. Sonó la campana. Sonó la campana. Entre Jackie Nava y la bella Fernández. Jackie Nava para poder castigar el tercero sobre la superficie. El señor Fernando Rentería ya tiene todo listo. Suena la campana. Que suena entonces la tarjeta que manda, que dicta la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para Jackie Nava. Nueve puntos para Karina Fernández. Intenta, Karina, hacer algo digno. Pero se nota una enorme diferencia entre las dos. Haciendo un buen trabajo. Jackie Nava ahí con la cintura. Elegantemente se quita. La combinación de refilón la alcanzó. La bella Fernández. Pero insisto, esa mano derecha cuando suelta la combinación la bella. O cuando viene la mano izquierda de Jackie. La tiene ligeramente abajo. Me parece que en el espíritu de tratar de ofender. Está descuidando su defensa la bella. Y a Milen Mercado te escucho. Así es. La está entrando la derecha muy fuerte. Y Jackie pues está muy rápida. No, no puede Karina con eso. La velocidad ha sido veneno puro. Para la bella Fernández. Que hace el intento. Esta es sonera. Es valiente. La peleadora aquí de Chihuahua. Pero Jackie Nava otra vez con variedad de golpes. Ahora buscando hacer daño con la mano izquierda. En forma de óper. Marcando en dos y tres oportunidades. El dominio es patente de Jackie Nava. Haciendo un boxeo revolucionado a buena velocidad. Y certero Lama. Es la dueña de la distancia correcta Jackie Nava. Por eso la mantiene lejos. No alcanza a acercarse para pegar Fernández. Y Jackie está haciendo un trabajo maravilloso. ¿Qué te gustó mi chum? Me da risa la forma en que brinca Jackie Nava. La verdad es la forma en que lo hace. Un estilo muy particular. Que de pronto encandila a las adversas. Cuidado Yamilet cuando la tengas enfrente. Así es ¿no? Jackie es una peleadora con mucha experiencia. Y sabemos que se sabe manejar en su ring. Es su mundo ese ring ¿no? Aquí y abanicando la brisa. La bella Fernández se pone un traje de torero Jackie Nava. Y así cierra el tercero a Princesa Azteca siendo de las suyas. De las artes marciales mixtas pero más discreto. En fin ahí están las peleadoras. Sonó la campana pero antes de la acción. Escuchamos la tarjeta mejor recibida. La más aceptada. La tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Jackie Nava. 9 puntos para Karina Fernández. Disfrutemos señores. Ejecutando por nota. Jackie Nava. Ahí está precisamente la técnica de Jackie Nava. Que no nada más es a la ofensa. También a la defensa con esa distancia. Mira nada más el movimiento de piernas. También a veces cuando es necesario. Finta que se cambie de zurda. Regresa a la derecha. Utiliza también el paso atrás. El cambio de nivel. Se quita con los hombros. Es un blanco vacilante. Que se mueve y que también ataca. Esconde y corresponde. Otra vez se quita un golpe de poder. Un posible golpe de poder. Un intento ahí con el movimiento de cintura. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las redes sociales? Nava se lleva el episodio al 79% por lo menos. Así lo indica el gran campeón mexicano. Sí, no, pues así es lo que estamos viendo también nosotros. Pero es un poema ver a la vida que Nava. La verdad está peleando ahorita a la perfección. Haciendo una de las mejores peleas que le he visto yo. Sí, estoy de acuerdo. Le preguntábamos en una entrevista prevista. Este combate que cómo iba a ser. Cuál iba a ser la estrategia para suplir. O para contrarrestar la juventud. Y ella dice experiencia. Divina experiencia, Don Lama. Sí, lo que ocurre es que veo a Karina. Y un poco de pena por ella. Porque no logra hacer nada. Más que estar parada enfrente. Cooperando aún al brillo de Jackie Nava. En una noche excepcional. Sí, es cierto. El brillo de Jackie Nava destella. Y prácticamente deja ciega ahí a Karina. A Karina la bella Fernández. Y a Miliet campeona. ¿Qué podemos esperar? ¿Todavía tenemos más de la bella? No, yo creo que Karina es ese tipo de pelea. Puros golpes curvos. Con lentos, la verdad. Que aquí alcanza a apreciar quitarse todos. Entonces está haciendo. Necesita hacer algo extraordinario para poder ganar. Para nosotros el cuarto episodio ha sido un suspiro. Pero para la bella ha sido una pesadilla. Sonó la campana. Terminó el episodio. Y escuchamos con atención a Eduardo Orestel. Amazón del Soto. Usted lo conoce como Don Lama y su tarjeta. 10 puntos para Jackie Nava. 9 puntos para Karina Fernández. Estupenda. Prelea. Estupenda presentación. Aquí estamos en este capítulo. El número 5. Si logran cubrirlo estarán desarrollando la mitad de la pelea. Así es que también se van a toda la ruta. Y los furiosos tuiteros. Saludos a todos ellos. A Adam Casas de Ricas de Tepic. Es un furioso seguidor de Jackie Nava, la princesa azteca. Y dice que quiere ver el combate contra Yamilet Mercado. Yo también lo quiero ver, Yamilet. Sí, así es. Es una pelea, como me han dicho, para ser la mejor del mundo. Tienes que enfrentar a las mejores. Estoy segura de que Jackie hasta ahorita sigue siendo una de las mejores. Ay, yo ya me estoy frotando las manitas nada más de pensar en ver a Yamilet contra Jackie Nava. Ya entiendo, por supuesto, la calidad y la entrega que está buscando la bella Fernández. Pero Yamilet es la campeona del mundo, campeona. Cuidado, cuidado. La campeona se le respeta, claro. Aquí está. Hace esfuerzos desesperados. La bella Fernández, pero se abre de capa cada vez más. La ama y aprovecha muy bien Jackie Nava. Jackie está llevando la pelea hacia adelante. Yo no creo que esté cerca de conseguir el knockout, ni siquiera lo busca, pero está boxeando de acuerdo con un libreto perfectamente estudiado, acordado, santificado. Lo está haciendo estupendamente bien. No la encuentra y la bella Fernández tira muchos golpes, pero muy alejada de Jackie Nava. Desperdician el esfuerzo al hacer envíos que definitivamente no llegarán a destino final. Y entrando y saliendo Jackie Nava ha aprovechado cada una de las oportunidades. Estamos en el cierre del capítulo número 5. Sigue dando cátedra, sigue dando clase con la derecha, con la izquierda y muy, muy fuera de distancia la bella Fernández. Se fue el quinto. Justamente se activa con esos golpes intempestivos. Nunca esperado, sonó la campana. Pero antes de la acción escuchamos la tarjeta con más crédito en el mundo. La tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para Karina Fernández, la de Tijuana, Jackie Nava en concierto. Uy, se fue con todo Jackie Nava desde el principio. Se fue atacando, cambio de nivel, estaba buscando arriba también abajo. Ahora tira el arponazo porque se fue con todo, pero también le empezaron a responder desde el principio. Entonces hay que golpear abajo para interrumpir el ritmo. Como que se anima la bella, como que quiere entrar boxeando, pero como que tampoco se anima. Ahí está Jackie Nava amagando con el tirabuzón desde el montículo, pero recibe también, contesta con la mano izquierda. Terreno corto, empieza a despertar la bella. Parece que amenazan con el intercambio. ¿Cómo las ves, Yamilet, campeona? Sí, yo creo que tiene que despertar Karina. Está demasiado fuera de distancia y un poco más pasiva. No alcanza Jackie Nava y con un simple pasito hacia atrás, pues se quita todo el castigo que envía Karina. Estoy completamente de acuerdo. Y ahí utiliza también la distancia. Entra como látigo, golpea y vuelve a salir para golpear y no estar nunca en rango Don Lama. Hay velocidad, hay velocidad y potencia de Jackie Nava que ahorita se alcanzan a prender otra vez. Intenta quitarse también la bella Fernández todo el ataque Don Lama. Ahí está la princesa azteca. Hay que agradecerle el esfuerzo a Karina. Karina intenta hacer algo por su dignidad, pero la reciben de una manera tan violenta, tan poco amable, que claro, quedan pocas ganas de seguir entrando. Paso lateral de la bella Fernández de Karina que ahora busca un poquito mostrarle el hombro del gran campeón mexicano para ver si así reduce el área de impacto. Pero Jackie Nava encuentra fórmula todo y si le dejas pista, le va a dar. Dígate que estaba teniendo su mejor round en la Karina, pero de repente Jackie volvió otra vez para el frente. Sí, le dijo, ¿cómo de que vas aquí a decirme cómo se boxea aquí en mi tierra otra vez? Ve con muchísima potencia la mano derecha. Golpea y se quita, golpea y se quita. Ahí se alcanzan a enfrascar en las cuerdas. Las cuerdas son testigos del intercambio. Sonó la campana, se acabó el sexto. ...anterior en la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para Jackie Nava, nueve puntos para Karina Fernández. Todo de un lado, así seguimos. Aquí está Jackie Nava, conocedora justamente de la situación. Ahí marcó con la mano izquierda el manejo de la distancia. Creo que ha sido precisamente todo, todos los furiosos tuiteros están con Jackie Nava. Decía Yamilet, el manejo de la distancia ha sido excelso por parte de Jackie Nava. Tanto a la defensiva como al ataje, Yamilet. Así es, yo creo que Karina cuando ataca y recorta un poquito, puede hacer un poquito de conectar golpes y ser un poco más agresiva. Pero se va a la distancia y no le alcanzan los golpes. ¿Cómo le pelearías tú, Yamilet? Cerrando distancia, no dejando que tenga tanta movilidad y abrumando con golpes. Es mi pelea, abrumar con golpes. Ay, te digo, Cham, que yo ya quiero ver esa pelea por la calidad de la campeona del mundo. ¡No te calientes, no te calientes! ¡Cómo no! ¡Cacha vieja! ¡Cómo no, bicho! A ver si este añito la alcanzamos a programar. Ojalá, ojalá. Ojalá que así sea, por lo pronto. ¡Ahí la derecha estallando de Jackie Nava! Y ahora perdiendo velocidad también, de alguna manera, al soltar los golpes, la peleadora de Chihuahua. Y otra vez la conectan abajo y arriba. Y dándose un festín Jackie Nava, Lama. Esos 36 metros cuadrados del ring. Puede escriturarlos ya aquí. Y aquí buscando el cierre del capítulo. Y otra vez con la mano izquierda, le pondero el espíritu combativo que tiene la bella Fernández. Pero definitivamente el día de hoy haciendo una gran pelea. Jackie Nava, todo le funciona, todo le sale bien. Y la Fernández no la encuentra como si fuera de humo Jackie Nava. El retiro y cuando se baja es cuando queremos que ese día no llegue nunca. Pero nunca estamos a punto de vivir un round más. Sonó la campana, pero antes de la acción escuchamos la tarjeta más recibida, la más aceptada, la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para Karina Fernández. Sorprendiendo Jackie, nadie esperaba tanto. Sigue dando una cantidad de boxeo, una calidad de boxeo impresionante. Sí, de acuerdo. Ahí está primero con la izquierda, luego con una derecha de muchísimo poder. Se quita también el golpe a una izquierda. Se la quita con movimiento de cintura. Ahí en la corta distancia otra vez Jackie Nava generando muchísimo peligro. Bloqueando izquierda, le planta de regreso el guante ahí al rostro, a la bella. Ya no la va a dejar tan bella si seguimos así otra vez. Reacciona Fernández, reacciona la Juarince, la de Ciudad Juárez con la mano izquierda. Don Lama, hay mucha potencia todavía, pero la bella como que todavía no se anima. Claro, habría que tratar de adivinar qué piensa cada una a esta altura de la pelea. Jackie está caminando hacia el final con toda tranquilidad. Y la bella Fernández quizá esté un poquito avergonzada por darse cuenta de la diferencia que la separa a los dos. No hay razón desde el punto de vista del observador, pero ella sabe que está perdiendo por mucho. Es que el octavo episodio está a punto de terminarse. Bueno, está escurriéndose, se nos está yendo como agua. Y Jackie sigue siendo muy superior, se quita, contesta. Hay muchos recursos, mucha velocidad. Parece que es el primero Yamiletti que acaba de empezar la pelea. Así es, no, a Karina no le está alcanzando ni el tiempo, ni la distancia, ni nada de lo que está haciendo arriba del cuadrilátero. Sí, ahí viene Jackie, busca la distancia, hace un paso atrás porque sabe que su pelea camina con seguridad. Utiliza las cuerdas la bella, buen movimiento porque parecía que se iba a encerrar de otra forma. Jackie, por el contrario, busca el centro del cuadrilátero, otra vez rebasa y gira a la ex campeona mundial, Jackie Nava. La princesa azteca que mete la mano izquierda, ahora se anima, reciben ambas golpes, Jackie arriba, la bella abajo. Otra vez las cuerdas, a ver si se anima, a ver si busca Jackie Nava. El knockout sonó la campana, terminó el round. Vamos a Guadalajara, va a ser mi última exhibición, puede ser mi querido Rodo. Y va a ser con, vamos a hacer un homenaje a Macho Camacho. Y vas contra el hijo. El hijo, ahora voy con el hijo. Con el hijo, aquel, aquel hijo que saludara en alguna función. Que le quiso pegar. Que le quiso pegar a media pelea. A media pelea porque escuchó la voz ostentoria de Lama, diciéndole que estaba... Estaba gordo como una vaca. Gordo como una vaca y a medio rango se le quería ir a los golpes. Pero mejor danos tu tarjeta y olvidémonos de eso, Lama. 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para Karina Fernández. Esto se acerca lentamente al final. Aunque igual le recordamos al machito, ¿quién fue el que le gritó eso, Javier? Sí, sí, claro, se lo voy a recordar. Para que se encienda. Bueno, Yamilet, tú platícame, ¿cuáles serían los planes? Empezar a entrenar en abril, tener una pelea quizá en junio. ¿Hay alguna rival, vas contra mandatoria? ¿Qué viene? Sí, viene regresar a entrenamientos en mes de abril. Y viene la pelea mandatoria que se suspendió por la pandemia, que es contra Katherine Piri. Entonces vamos a ver qué nos dice el Consejo Mundial de Boxeo y pues seguir las indicaciones. Katherine Piri, la de Zambia. Así es. Y viene una lista muy grande de peleadoras que se integran a la categoría de los supergayos. Como Zulina, como Jackie, Mariana, todas esas peleadoras. Muy bien, extraordinarias combinaciones. Estaremos muy pendientes en Yamilet. Y este primer pleito sería en Chihuahua. ¿Dónde te gustaría que fuera? Pues me comentaban como plazas Hermosillo, Chihuahua y Tijuana. A ver qué plaza se nos elige ahí. Perfecto. Bueno, en cualquiera de esas estaremos, por supuesto, a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo. La pelea sigue dominada absolutamente por Jackie Nava, que mete ahí la combinación, la izquierda y la derecha. Ahí está metiendo otra vez golpes. Jackie Nava resistiendo. Es cierto el castigo. La bella Fernández tira muchos golpes, pero pocos llegan al destino final. Y en contraparte, Jackie Nava metiendo la combinación. Ahora sí llegó la izquierda de la bella quemando todas sus naves, quemando todo, todo lo que le queda, rifándose. Llega la campana y nos vamos a la última, la última llamada. A ver, a ver, estamos esperando a que estén listas las peleadoras. Hemos llegado al doble dígito, décimo y último episodio entre Jackie Nava y Karina la bella Fernández aquí en Tijuana, Baja California. Estamos a punto. Ahí está la campana, pero antes de la acción escuchamos la tarjeta con más crédito. La tarjeta la pasó. Diez puntos para Jackie Nava, nueve puntos para Karina Fernández. Jackie, 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 dueña de la noche de Tijuana. Ay, don Lama, me espanta. Yo pensé que ya le iba a dar ella la tarjeta y dice, no, ese es mi momento, ese es mi momento. Y este es el de Jackie porque ahí está con esos guantes rosas, plantándoselos precisamente en toda la humanidad. A la bella Fernández, izquierda, derecha, otra vez derecha. Viene la copia, como que amaga la bella y también se anima Jackie Nava. Mira nada más, uno, dos, tres, los tres se los quitó. Esas tres izquierdas se las quitó con movimientos de hombros y cintura. Todavía hay energía como si fuera el primer episodio. Busca la distancia Jackie Nava y viene al ataque. Con esa izquierda otra vez, arriba y abajo. Y a Milet Mercado, ahí está la calidad de Jackie Nava. Así es, ¿no? Yo creo que Karina se quedó en el round de estudio marcando. Y Jackie le ha dado golpes por todos lados. La única misión a un minuto de que acabe el round. Y el combate, don Lama, es el knockout para la bella. No, esto se va al final. En un ratito estaremos escuchando la tarjeta de los jueces confirmando una victoria valiosísima, hermosa de Jackie Nava. Se perfila la princesa, se está perfilando como sorteando, bajando el nivel, abriendo el compás, presentándole la mano izquierda, persiguiéndola, cazándola a la bella. Y ahora con la derecha le alcanza a meter una y dos, porque instantes, instantes, un suspiro se nos volteó de zurda para cruzarla con la mano izquierda de manera también inteligente. Y para tratar de sorprender a la bella, un poquito manejarle distinto el combate, gran campeón mexicano. Sí, sí, cerrando a tambor batiente y se va a llevar la victoria por división. A ver si nos regala otro bellísimo Sniper Cross, la princesa azteca aquí en Tijuana, Baja California. Bien, sube la mano derecha, también la izquierda. Ahí está con la guardia, últimos 10 segundos, se quita el golpe, otra vez, se quita, cambio de nivel, utiliza perfectamente la cinta. ¡Uy! Va con la mano derecha, retrata la bella, suena la campana y eso significa que se acerca, se aproxima y llega mi momento favorito de la semana que es escuchar la tarjeta de Don Lama. 10, 10, 10, 10, 10, 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para Karina Fernández. Toma nota, México, te doy mi tarjeta. César, 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 que dice... ¡Cien puntos para Jackie Nava, 90 puntos para Karina Fernández! Ni un solo round para la bella, campeón, que le puso ganas, pero hubo una dominadora, hubo una peleadora dueña absoluta de las acciones. Sí, fue Jackie Nava, mi querido Rodolfo. Ahora sí, no nos quedó a deber nada, 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 nadita. ¿Cuál va a ser tu... tu plan de pelea para Jackie Nava? Yo soy una peleadora que sí propone mucha pelea, yo no estaría tan pasiva, entonces... Vamos, caballeros, este combate se va a la... Vamos a escuchar la decisión oficial. ¿Qué dijeron los jueces? Tenemos la decisión de los jueces, no sin antes un fuerte, fuerte aplauso para la bella Fernández y la princesa Tecanaba por este combate. El juez, Alejandro Rochín, anotó tarjetas 100 a 90, Carlos Flores 97 a 93 y Max Uygan, la bandera 99 a 91. Para su vencedora por la vía de la decisión unánime, la multicampeona mundial, el orgullo tijuanense, la princesa Azteca, Jackie Nava. No dejó lugar a dudas la princesa Azteca, la mejor peleadora mexicana de la historia, Lama. Cualquier calificativo que yo encuentre, el más rimbombante, el más brillante, el más exagerado, se queda corto para definir, para premiar lo que hizo Jackie esta noche. Una producción absolutamente impresionante a esta altura de su carrera, una de las mejores peleas que le hemos visto y que hemos disfrutado. Felicidades para Jackie, felicidades, no sé qué más decirle porque estoy verdaderamente impresionado. Gran trabajo de Jackie Nava, pinta con el Minimex Total, que con su tecnología antibacterial, protege la salud y reduce hasta un 99.9% las bacterias disponibles en cualquier tienda. Comex próximamente, Yamilet Mercado enfrentará a Jackie Nava. Vamos a darlo como un hecho, lo vamos a exigir. Ese combate, sí o sí, Yamilet. Sí, así es, yo creo que va a ser una pelea muy interesante y aquí es una grande el boxeo y yo quiero llegar a hacerlo, entonces, ¿qué más que enfrentar, Rodo? Gran campeón mexicano. Ya, 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 ya quiero que llegue ese día, mi querido Rodo, la verdad, porque me estoy, me estoy frotando las manos, mi querido Rodo. Y sería también, este, una, una gran manera quizá ya de Jackie Nava de irse con, en todo lo alto, como campeona del mundo, imagínate, y que le pudiera arrebatar a Yamilet desde el cinturón. ¡Ya se quiere barro! ¡Ya se quiere barro! ¡Ya se quiere barro! ¡Ya se quiere barro! ¡Ya nos tenemos! Vámonos con la entrevista, ¿qué dice Jackie? Sí, la princesa azteca. Gracias, compañeros, con la ganadora esta noche, la princesa azteca está en casa, Jackie Nava, una gran victoria ya aquí, una rival complicada, pero al final resolviste tu pelea. Sí, claro que sí, bueno, sí, sabíamos que tenemos una rival difícil, complicada, tratamos de conectar con mejores golpes, lo hicimos en su momento, le hicimos, le hacemos fallar, pero en realidad a veces me complicaba un poco su cabeza, de repente ciertos golpes que sí me alcanzó a conectar, claro que sí, pero creo que hicimos buen trabajo, la dominamos de principio a fin y pues los resultados salieron favorables. Las indicaciones de la esquina fueron claras, obviamente, round for round. Sí, fueron claras, de hecho a veces no les hacía caso, me estaba viendo feo, claro que sí, de hecho sí trataba de hacer lo que me decían en la esquina, porque estaban viendo cómo, qué es lo que le podía, este, entrar, y bueno, creo que a final de cuentas hicimos el trabajo, al final del día hicimos el trabajo como nos dijeron, este, pero sí, queríamos acabar antes, fue difícil porque agotaba mucho, la verdad es que sí la conectaba, pero seguía tirando, así es que hicimos el trabajo que se tenía que hacer y el resultado fue bueno. Camile estuvo comentando y narrando tu pelea, ¿tienes algo especial para ella esta noche? ¿Algún reto? Ah, mira, pues ahí quiero su título, queremos el título, esperemos que podamos concertar esa pelea, vamos por él, queremos el super gallo de nuevo, y pues ahí vamos, lanzamos el reto. Camile, te está escuchando y seguramente lo va a aceptar por lo pronto, ahí está el mensaje de Jackie Nava. Claro que sí, bueno, pues gracias a todos por los que nos apoyaron, quiero mandar un saludo a mis hijas Valentina y Frida, las amo mis niñas, y también a los bikers de Tijuana que nos estuvieron apoyando mucho y por ahí les quedé mal, pero en la próxima estaremos ahí listos. Gracias a mi equipo de trabajo, por a Mario, a Miguel, a Raúl Robles por este trabajo que se hizo, la verdad es que siempre confiando en este trabajo y pues vamos por más todavía. Felicidades Jackie. Gracias. Buenas noches compañeros, estamos con ustedes, Jackie Nava, ¿quién está igual? Hay tiro, mi cham, hay tiro. Hay tiro, Yamilet. Sí, así es. ¿Qué le dices Yamilet a Jackie Nava? ¿Ya lanzó el reto, eh? No, yo creo que es una pelea muy interesante y los que queremos es que el público salga ganador y por qué no, es una pelea que se tiene que dar y se va a dar en su momento y estamos dispuestos a aceptar su oportunidad y que, y pues que realmente también para mí es una oportunidad, ¿no? Enfrentar una leyenda y demostrar pues que sí, realmente estoy hecha para esto. Nada más aclaro, campeón, yo no di color, yo estoy 50, 50 con la campeona Yamilet, 50 con Jackie Nava, un tiro muy parejo, mi cham, muy parejo. Ya, ya te quemaste con la idea. Bueno, nos tenemos que despedir, campeón. Eso para mi bar, hermano, para Perla.